Esta parte de acá no la pueden ver. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo les hice unas preguntas. Es que era algo que querían saber sobre los nuevos productos de Canon, en específico una cámara que pronto va a salir al mercado aquí en Panamá y para eso pues estamos con Mark. Ha sido la más... Yo pasé todo el 2019 y dije, ¿cuándo? 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 Bueno, en diciembre no, enero, febrero. Todo el mundo comenzó a ver... Canon Rumors. Sí, Canon Rumors. La R5 es una cámara enfocada en foto o en video. Canon, la filosofía de Canon siempre es hacer cámaras de fotografías que te brindan grandes herramientas a la hora de hacer productos o producciones audiovisuales. Fuimos la primera cámara en el año 2008 que introdujo por primera vez una capacidad de video dentro de una cámara fotográfica. Sí, que de hecho se filmaron series con la cámara, con la 5D, todo. Entonces, ahí cambió completamente lo que es toda la industria. Y al momento en que nosotros comenzamos a utilizar capacidades de video en una cámara fotográfica, más personas comenzaron a ver con buenos ojos las cámaras fotográficas como una herramienta también para video. Ok. Innovación que trae la R5. O sea, que tú me dejas decir que esto... Alta calidad de imagen y la velocidad de imagen. El rendimiento de autoenfoque. O sea, el rendimiento de autoenfoque en esta cámara es algo... Si antes era bueno con la R, que es con la que estamos grabando esto. Exacto. Ahora la R5 es de qué. Next level. No, la R5 en dos años... La instalación de imagen... Era algo pedido por todo... Por todo el mundo. Todo el mundo estaba desde la E2R. Va a tener IVIS, va a tener IVIS. Tenemos el sistema IVIS, que es el sensor de imagen que tiene un sistema de desplazamiento. O sea, que el mismo sensor tiene la forma de poder estabilizar la imagen al momento de utilizarlo para video o para fotos. O para fotos. O sea, que eso te permite utilizar un lente que no tenga estabilización y aún así pues tu imagen va a salir... Va a tener una estabilización... Imagínate un 11-24 o lentes angulares EF que no tenías. O un 50. O un 50. El Nifty Fifty que es uno de los mejores, ¿no? Exacto. La capacidad de rendimiento de grabación de video. O sea, en este momento esta cámara lo cambió todo. 8K en RAW, 4K en 60, 30, 24 y 23.98. Y también lo puedes manejar en 120 en alta velocidad en 4K. Pero lo más importante es una opción que me gusta mucho que se llama 4K HQ. Ok. Que es high quality. Graba en 8K y te hacen un oversampling de la imagen. Para abajo. Grajándote mayor calidad, mayor rendimiento y un rango dinámico más amplio en comparación que si lo grabaras solamente en 4K. Lo que es la comunicación inalámbrica. Comunicación inalámbrica que fue algo que cuando apenas que salió todo el mundo enamorado de conectar el celular y subirlo una vez. Todo el mundo quería tener la capacidad de poder pasar su foto rápidamente y no solamente eso, poder controlar tu cámara utilizando lo que es el celular. También tenemos una nueva plataforma que se llama Image Canon. Le brinda al cliente totalmente gratis poder descargar sus fotografías en toda su calidad a la red. Ok. ¿Qué hace la función de Image Canon? Image Canon es un puente. Tú transfieres tus imágenes mientras tengas tu cámara conectada a cualquier red inalámbrica y al momento de que ella llegue a ese puente tú puedes entonces linkear. Ok. ¿Verdad? Ok. Tu cuentas como Lightroom. Tu cuenta de Adobe Photoshop. La puedes linkear. La puedes linkear. O sea que básicamente yo puedo tener las imágenes de mi cámara directamente en mi cloud de Adobe. De Adobe. Y de una vez que tú llegas a tu casa ya puedes comenzar a trabajar. No tengo que conectar ni pasar ni nada. Transferir. Mientras tú estás yendo de tu locación a tu casa ya tus imágenes deben estar. Básicamente es facilitarle a los creadores de contenido fotógrafos lo que viene siendo el flujo de trabajo. Claro. Queremos mejorar el flujo de trabajo y hacerlo mucho más fácil. Mi duda cuando se vea R5 era de que todos los specs belleza y yo dije eso no es Wersil. Eso no es Wersil. Claro. Es muy importante saber eso al momento de hacer la compra con estos equipos. Este equipo tiene entonces lo que es resistente al ambiente. No weather resistance. No weather resistance. Como se dice en inglés. Discos duros varios. Duros. Muchos discos duros. Teras. Teras. Si tienes un NAS perfecto con un sistema NAS. Mi NAS se acaba de joder. Yo creo que ya puedes cortar el video. Y bueno. Invítalos a todos a que se metan al E-Store de Canon. Y a que vean pues además de la R5. Todos los productos que existen. La R, la 5D, etc. Entonces sí. Los invito a todos para que puedan entonces pasar por nuestras redes. También nuestras redes sociales como también nuestras páginas de internet. En el Canon E-Store van a poder encontrar sin fin de cámaras, promociones para todos ustedes. Y un montón de kits que les podemos brindar. Utilicen mi código de descuento. Aparece aquí en la parte de abajo. Continuamos. Pues en el futuro para que también sepan si no se han inscrito todavía voy a aprovechar este momento. Dale. Lo que es el Canon Master Photo Break que va a ser el 10 de octubre. Ahí ustedes van a mostrar todo lo que conlleva la parte de la industria de generación de fotos y de video. Exacto. Es más que todo es los derechos que tienen. Los derechos. Los derechos de autor. Muy importante. Contabilidad. Contabilidad. ¿Dónde las personas se pueden inscribir? Los que no se han inscrito aún en el Master Photo Break, ¿dónde se pueden inscribir? Se pueden inscribir en nuestra página del Canon E-Store. Ahí van a poder encontrar toda la información para poder hacer lo que es la inscripción y el palo de la experiencia. Tiene un costo súper tonto por todo lo que vas a aprender. Así que métanse ya. Y bueno, Marc, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a Canon, gracias a todos los que están viendo. Si tienen comentarios acerca del equipo que está aquí y que lo vamos a probar, pues escríbanlo aquí en la parte de abajo. Y no se olviden de utilizar el hashtag YoUsoCanon. Y bueno, mi código descuento. Chao.